Licenciada Erika Marsili, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes chicos, la paso la bien, buenas tardes a todos. Bueno, yo para empezar, para aquel o aquella persona que no sepa, ¿qué es exactamente un ACV? Un ACV, como vos bien dijiste anteriormente, es un accidente cerebrovascular. Que hay dos tipos, que esto es muy importante poder diferenciarlo también. Bien, puede ser por una razón isquémica o hemorrágica. Para entenderlo así muy claro y muy cortito, el ACV hemorrágico es, por alguna razón, la arteria, una arteria cerebral, se revienta y se inunda todo el cerebro, ¿sí? Si yo tengo inundación, va a haber un montón de partes del cerebro que se empiezan a lesionar. ¿Por qué? Porque están llenas inundadas, ¿ok? Y de eso depende cuándo lo detectemos, la lesión que va a dejar, porque depende cuándo lo pudimos salir de esa inundación, por explicarlo así. Y un ACV isquémico, ¿sí? Es un ACV que lo que produce es que por alguna razón, alguna ateroma, algún pedacito de colesterol, tapo por un instante las arterias y lo que me genera esto es que no llegue oxígeno al cerebro, ¿sí? Entonces, por un tiempo, tengo sin oxígeno el cerebro y también se dañan las neuronas. Después, ese coagulito, eso migra y por eso se dice que es isquémico, porque no es constante, no se me inundó. Solo por un tiempo se tapó esa arteria y es lo que me generó que toda esa sangre no vaya a alimentarme, digamos, las neuronas en el cerebro. Eso es lo que es un accidente cerebrovascular. Perfecto, Erika, te hago una consulta. ¿Hay alguna forma de prevenir esa situación? Sí, como bien decían ustedes, todo tiene que ver con los hábitos, ¿sí? Los hábitos que nosotros tengamos. Digamos, a ver, ¿qué hábitos? Podemos decir, bueno, ¿qué hábitos? ¿Cuáles son los hábitos saludables? Los hábitos saludables son, por ejemplo, concurrir al médico una vez por año para hacerse chequeo, para ver que todo nuestro medio interno, todo aquello que no veamos, esté en correctas condiciones. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Mi nivel de glucemia, mi nivel de colesterol, ¿sí? Mi nivel de grasa, mi azúcar en sangre, ¿sí? Y todas estas cuestiones que si nosotras no los controlamos, lo que nos pueden traer es problemas. Todas aquellas personas que también ya tengan como antecedentes ciertas cardiopatías o que tengan como antecedentes también diabetes, también es necesario que hagamos estos controles. Ya hay una patología que yo tengo instalada, bueno, controlarla para que esto no me genere que sea una condición para tener otra cosa, ¿ok? Otras cuestiones, hacer actividad física, chicos, y no me refiero a decir, bueno, me anoto dos, tres horas. No, actividad física, qué sé yo, ir caminando. Si yo estoy, yo hay muchas veces que estoy de guardia 24 horas. Subir escaleras. Subir escaleras, salir a caminar, dar la vuelta a manzana, no quedarnos quietos. Eso ayuda y un montón. Es mantener el cuerpo en movimiento y eso es salud, moverse en salud. Por otro lado, el tema de las adicciones, el tema del consumo excesivo de drogas, el consumo excesivo de alcohol, el fumar, ¿sí? Esas son todas situaciones que nos llevan a buenos hábitos y nos llevan a una vida saludable, ¿sí? Y otra cuestión, disculpame que te interrumpa, hoy en día vivimos ante situaciones de mucho estrés, ¿sí? El estrés es la causa que hoy, día a día, digamos, es la más peligrosa. Entonces, a ver, salir a laburar, tenemos que salir a trabajar todos. ¿Por qué es así? Porque necesitamos vivir. Tener hijos, tenemos. Obligaciones, tenemos. O sea, esas factores yo no las puedo cambiar. Pero sí la forma en cual los transito y cuidarme yo, ¿no? Como decir, a veces un no a tiempo, el darme tiempo, el decir, no, pará, ahora es mi momento, esto puede esperar hasta mañana, es lo que también es saludable y son buenos hábitos, ¿sí? Licenciada, ¿hay alguna edad promedio donde se registren mayores casos de ACV? Porque generalmente uno dice, no, yo no me quiero hacer el joven, pero soy joven, esto no me puede pasar a mí. Pero he conocido, todos hemos conocido casos de gente de 30, 40. Por eso le pregunto, ¿hay una edad promedio de personas que sufren ACVs? Mira, a lo largo que fue, como pasando el tiempo, fue como transitando también las edades promedios en donde se daba esto. Antiguamente, o sea, unos años atrás, hablamos de que este tipo de patologías la tenían pacientes de 60, 70 años, ¿no? Ya empiezan a tener otros antecedentes. Ahora yo te puedo asegurar que más o menos la edad está instalada entre 35, 45 años, ¿sí? De hecho, yo tengo pacientes que tienen 17 y tienen un ACV, hasta pacientes que tienen 80. Pero si me preguntas, en el consultorio, en la clínica, ¿qué más o menos la edad que más pacientes tengo entre 35, 45 años? Y eso tiene que ver, calculo, con lo que usted recién comentaba. El estrés, el tabaquismo, consumo de drogas, alcohol, malos hábitos, mala alimentación. Malos hábitos, mala alimentación. Bueno, entonces, a ver, como a mí me encantan estos espacios que nos dan para poder hablar de esto, porque lo que estamos poniendo en juego es nuestra vida. O sea, a mí no me importa si esto lo puedo, o sea, cuestiones de trabajo las puedo dejar para mañana. Porque la mayoría, si uno se pone a evaluar las cosas que uno tiene, la mayoría la puede dejar, dar un stop y dejarlas para mañana. Pero nosotros seguimos, 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 ¿no? Pero no nos damos cuenta que lo que estamos poniendo en riesgo es nuestra vida. Y sí, a ver, como usted bien decía, ¿no? Es una patología que 120.000 personas por año sufren de accidentes cerebros vasculares. De las cuales 40.000 mueren y 40.000 quedan con secuelas. Y es el 90% de las personas quedan con algún tipo de discapacidad. Y cuando nosotros hablamos de esto, no es que es solo mi vida, porque en el momento que me pasó, yo no es solo, o sea, yo lo padezco, pero es todo el entorno el que también lo padece. Porque yo dejo de ser quien era, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, como tomar conciencia de eso. Todos hemos conocido algún caso con dificultades en el habla. Bueno, recuerdo la actriz Perdomo, que seguramente usted, que tuvo dificultades en el habla. Ahora, yo lo que quería preguntarle, ¿hay un alto porcentaje de recuperación de esas dificultades físicas? Que es su especialidad, además. Sí, todo esto depende de cuándo fue detectado. Por eso es importante que ahora vamos a repasar esos signos que me hacen ver o sospechar que una persona esté pasando por un accidente cerebrovascular, ¿no? Yo lo que no puedo ver, o sea, yo puedo detectar el signo y decir, che, estoy sospechando que esto no está nada bien. Y puedo, no puedo decir si es isquémico o es hemorrágico, ¿sí? Eso va a depender también. Primero, al tiempo que yo llegué a la emergencia, al lugar de atenderme, a la guardia, a hacerme ver, ¿sí? El tiempo que yo tarde en detectarlo y en verlo es lo que me va a generar la secuela que me deje, ¿sí? Y esa secuela, nosotros los que, digamos, nos dedicamos a la neurorehabilitación, no hablamos de tiempo. Porque siempre decimos, esto no es como quizás algo más traumatológico, que uno te dice, bueno, a la tercera semana te vas a estar parando o vas a estar caminando, ¿sí? Esto depende, yo puedo tener 10 casos de ACV, con una hemiplegia del lado derecho, los 10 iguales, y les puedo asegurar, chicos, que ninguno de los 10 es igual y se comporta igual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siente el paciente? El paciente, de alguna manera, no sabe, o sea, como que sus patrones se descontrolaron y no saben cómo, es como volverle a enseñar el caminar, volverle a enseñar a flexionar un brazo, volverle a enseñar a rolar en una cama, poder levantarse y hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces, es la función, digamos, del terapeuta, ¿no? Que está con ese paciente, es volver a enseñarle esto. Tenemos algo que es fantástico, que es nuestro cerebro, que de alguna manera, eso actúa como una computadora. De alguna manera, eso en algún archivo está. Bueno, nuestra función es volverlo a traer para poder reinstalarlo en el paciente, digamos, ¿no? Porque hoy yo justo estaba dando una charla también, ahora se ve, en donde explicaba esto, ¿no? Por la ruta que íbamos, entenderlo así, yo voy por una ruta en donde se cortó esa ruta. Tengo que, de alguna manera, llegar a mi lugar de destino. Entonces, voy a buscar otros caminos para poder lograr lo mismo. Y esto llevado, digamos, a la vida diaria es, mi paciente sufre una CD, bueno, pierde la coordinación para, por ejemplo, levantarse de la silla. Yo, de alguna manera, tengo que lograr que mi paciente vuelva a levantarse de la silla, ¿sí? Porque eso es lograr cosas que me den independencia funcional. Era un paciente que lo hacía, entonces yo le tengo que devolver eso. Para poder devolvérselo, es mi función como terapeuta, como neurorehabilitadora, buscar los caminos alternativos para poder llegar y lograr esa función nuevamente. Clarísimo, Erika, muchas gracias. Erika Marsili, licenciada en terapia física del Centro Hirsch. Muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que es súper claro lo que es prevención, después actuar rápido y después todo el tratamiento a seguir. Total. Si me da dos minutos, yo les quiero repasar estos cinco signos que hay que tener en cuenta para estar sospechando de una persona. Primero, dolores de cabeza muy intensos. Si una persona tiene dolores de cabeza intensos, prestar atención. O sea, no naturalicemos los dolores de cabeza. Bien. Por otro lado, si una persona, notamos que tiene problemas en el habla, como que las palabras las arrastra, como que no se puede comunicar, como que nos dice, nos quiere decir jarrón y nos dice vaso, notar esto. Notar también si la persona tiene alguna dificultad para poder ver. Si tiene dificultad en algunas de los miembros. O sea, o en los brazos o en las piernas. No, que no la pueda levantar un poquitito. Que no la pueda levantar directamente o que cuando se pare tiene pérdida de la coordinación o del equilibrio. No. Cualquiera de estos signos, enseguida actuar, llamar, porque cada minuto cuenta. Sí. Y le agrego la parálisis facial, que creo que también es otro síntoma que hemos conocido. Exactamente. Exactamente. Cualquiera de esas, enseguida poder actuar con rapidez. Licenciada, muchísimas gracias por estos consejos. Son más que útiles para todos los que nos están mirando en este momento. Muy amable. Muchísimas gracias.